Soy puro Tamaulipeto Sino porque puedo verlo Donde quiera la voz ancho Y en cualquier chaparroteero Ay, 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 ay Dicen por allá en la playa Los hombres de Tamaulipas Siempre mueren en la raya Por seguro que sí Arriba Tamaulipas, compañero Soy puro Tamaulipeto De la hacienda del ribazo De la hacienda del ribazo Soy puro Tamaulipeto Ya me lo callé sin dueño Tanto muy nuevo y de paso Siempre con aquel empeño Corriendo y haciendo helado Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten Este nuevo video Y pues contentos de que las cámaras De espuelas y caballos estén por allá A toda la familia que no pudo asistir Pues esperemos que disfruten Este bonito video Recuerden a la gente por ahí en Facebook Compartan los videos Regálenos un like Y ahí por ahí la gente de YouTube Por ahí les encargamos Por ahí que nos echen la mano también Suscribiéndose Y que le piquen a la campanita De notificaciones Para que cada que salga un video Pues ahí lo vean Recuerden que todos los días en YouTube Por ahí sale un video nuevo A eso de las 8 de la noche Pues bueno Diosito los bendiga mucho Gracias por seguir la página Gracias por ser parte de espuelas y caballos Y arre porque nos alcanza Lleguen hasta Tamaulipas Miren vamos Lleguen hasta Tamaulipas Y le seguimos Con sombrero y bien portado Estas vuelan si caballos Aquí vamos llegando Dice Bienvenidos a Ocampo Tamaulipas Por ahí están las letras Aquí vamos Aquí vamos Llegando a Ocampo 15 años de Saúl ¿Cómo están amigos? Ya estamos acá nuevamente En Ocampo, Tamaulipas Hoy nos tocó jueves Después nosotros la quitiñera Va a haber cabalgasta Va a haber misa Va a haber comida Va a haber bailo Y ahora si pues bueno 15 años de Saúl Por acá nos viene siendo En este bonito municipio Ahora si que donde Se hizo el récord chines Del chorizo más largo del mundo No de México Ni de Tamaulipas Del mundo Aquí está el récord chines Y bueno Ya saben Que no lleva chorizo Y aquí no viene Que no vino a Ocampo En cada municipio En nuestro bonito estado Tiene un que llevar Ya sea fruta Sea comida O recuerditos ¿Verdad? Y pues acá estamos 15 años de Saúl Recuerdos Va a haber mucha música También por ahí Va a estar mi compadre Pues Mauro Y sus cuatro haces Por ahí una cabalgata Meditando Por ahí posteriormente El abono oceño De Tamaulipas En lo que viene siendo Ya también en el Bailongo Y lo que viene siendo También por ahí Este Ahora si que Los dos primos Oigan Por ahí van a estar tocando En esta bonita Fiesta de 15 años de Saúl Y muy contentos Que nos hayan traído Acá a las cámaras De Escuelas y Caballos Aquí vamos a estar grabando A todas las familias Que no pudieron venir A todos los amigos Que son de Estados Unidos Por allá que Todavía no llegan Que es noviembre Y hasta diciembre llegan Pues bueno Les mandamos Muchas gracias Yo les digo mucho Acá andamos Y arremos A cáncer ¡Vámonos! 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 Y aquí va a salir ya, miren, lo que viene siendo el quinceañero. ¿Cómo ves Saúl? Ya se llegó el día, ya está seguro, miren, ya llegó mi compadito, está nervioso, está nervioso mi compadito, a ver hay que quitarse de aquí para grabar. Aquí estamos, miren, ya llegamos a Campo Tamaulipa, porque hoy jueves que va a haber compadre, cabalgata, pizza primera que va a haber, comida y bailo hongo compadre, mucha amor. ¿Y de aquí al lado quién tienes? A mi abuelita. Andile, ¿por parte de? De mi mamá. De su mamá, ¿cómo se llama usted? Mi abuelita, ¿verdad? Andile, bueno, ahí, ahí, abraza a su abuelita, miren, ahorita vamos a, esto, ¿cómo se llama? Agarrando aquí a la abuelita antes de dar gracias a Dios en la iglesia. Pues miren unas palabras para el nieto. Que lo quiero mucho y le deseo muchas bendiciones y que se porte bien, que Dios le dé buenos pensamientos y ya es todo. Que tenga muchas novias, Ana, Ana, una nada más. Pero ahorita no, todo es bueno, pero a su tiempo. A su tiempo, a ver, no, si supiera que no se sabe, una enamora, bueno, Ana, qué buena, miren. Te come que alivina. Sí, ¿verdad? Dije, si anda a caballo, pues mi amor, mi amor, y miren quién está por acá a este lado. Mi mamá. Tu mamá, a ver, preséntame a tu mamá, ¿cómo se llama usted, oiga? Lorena Hernández Velázquez. Y pues miren, antes de dar el inglés unas palabras para su niño chiquito, ya saliendo de la iglesia, ya es adolescente. Y que Dios me lo pide, me lo bendiga, siempre. ¿Qué le pide? ¿Cumpliéndole sus sueños en realidad? Bueno, pues sí, va, yo pide que es una quiseña así, compadre, cabalgarte y tres grupos, imagínense. Y por este lado. ¿Qué tía? ¿Qué tía? ¿Su sobrino? ¿Qué tía? Pues oiga, ¿qué? Y mi hermano. Ah, ¿su hermana? No, este tía de congando no sabe ni qué onda. ¿Cómo se llama usted, oiga? Alfa Belia Velázquez. Oiga, ¿hay unas palabras para su sobrino? Ay, pues muchas felicidades y que Dios subí por buen camino. Yo le deseo lo mejor en esta vida para él. Y ahí nos vemos después. Este video se va a estar acordado, mi compadre, me la pasé dormido. ¿Y el tío, este tío, compadre? Sí, el tío. ¿Y el tío? A ver, presentame, ¿qué es tu tío? ¿Cómo se llama tu tío? ¿Qué? Gabriel Hernández. Eso, que anda a pie, mi compadre, miren eso. ¡Ay! Compadre, pues unas palabras para... Aquí andamos acompañándonos, igual que se la pasen muy bien y que, pues, me he hecho ganas y ya pasa una etapa mejor y que todo salga bien de aquí en adelante. ¿Quién es chingado? A todos. ¿Aquí le mandamos saludos ahorita que estamos en vivo también? Saludos allá para toda la raza de la Blue Missouri, para todos mis primos, mi canal, para toda la raza, los tíos que están allá por Georgia, para toda la familia de Hernández. Hernández. Oiga, ¿sí se van a dejar venir en diciembre o algunos? A ver si alguno que otro que se deje venir, por aquí nos esperamos. Ah, ya dijo, ¿por qué estamos grabando ahí? Porque es jueves del horno y han de venir, ojalá, al rato van a agarrar la carra ya también, ¿verdad? Viendo los videos. Ya dijo, ya dijo, porque vamos a estar grabando bastante aquí en Ocampo. En los videos, esta ha sido una cabalgada también que está juntando. Ah, me había dicho por ahí, ya lo había dicho hace rato. Solamente las personas que vayan ahí, que acompañen desde ahí, va a tener boleto para la montura. Ocampo, para arrancar ahí y algo que se forme después, ahora sí que por eso les hizo la habitación para que tengamos ahí cuando arrancamos. Digamos, van a agarrar un boleto y ahí del campo deportivo. El campo deportivo, 20 de noviembre. ¿Quién fue el que se mochó ahí con la montura? ¿Con la montura? Sí. A ver, va a ser el bueno que se la... Sí, digo, pero ¿quién fue el que se mochó ahí? ¿Quién fue el padrino? El padrino. ¿De montura? Él salió del mismo, está del quinceñero. Ah, eso. Ah, usted. Y mi hermano también. ¿De hermano? A ver, compadre, miren. Ah, ¿a ver qué? ¿Cuántos hermanos son? ¿Ustedes? ¿Puros hombres? ¿Puros hombres? Se salvaron condenados. ¿No tiene hermanita entonces? ¿El más chiquito? ¿Qué quiere? Y mi hermano, pues yo soy el mayor. Este hombre pues le deseo que Dios le colme de muchas bendiciones, que le dé de muchas bendiciones y muy buenos pensamientos. Que hoy se la pase de lo mejor, de lo mejor, que disfrute mucho su fiesta, porque se está haciendo con un sacrificio y un propósito de la familia para que él se pase y recuerde sus quince años toda la vida. Y pues creo que no será la primera vez, porque pues acá tenemos otro, no más que hay que hacer un poquito para tener. Y le quiero mandar saludos a mi señor padre, José Puente, verdad que él está haciendo todo el propósito de festejarlo, y que él no está, no pudo estar presente. ¿Dónde está él? Está en Missouri. ¿Al mes, Missouri? Debe estar viendo el video y quiero mandarle muchos saludos y muchas gracias, papá, por todo este apoyo. Oiga, y él no sabe ahorita de Cheve, ¿verdad? Él no sabe. Pero el hermano sí sabe de Cheve. Oiga, porque le voy a preguntar a la mamá, ¿qué va a haber de comer, oiga? Ah, con este, un rico picadillo, arroz, fideo, barbacoa. Asado. Asado. No puede faltar. Y no está el papá, que le mandamos saludos, ¿cuál es su nombre? José Puente. Don José Puente, hasta allá, hasta San Luis Missouri, pero le toca al hijo responder. ¿Y va a haber Cheve, compadre? Claro, va a ver ese nombre y también. Porque al tío no le gusta tomar, ya casi no. Aprovechando, este, a darle a las gracias a todos mis tíos que no pudieron venir, ¿verdad? Mi tío Humberto, Pascualín, Federico, bueno, Roel. No, hombre, es una cantidad de... Oiga, ¿vos son puros? Puros tíos míos, ¿verdad? Puros primos borroteros, piñesteros. Tío Pacho y bueno, todos. Pero les mando muchos saludos y les agradezco bastante este apoyo. Qué bueno, ¿cómo es eso? Y acuérdeme, que cada rato les mandamos saludos porque después van a decir, ¿eh, compadre? No, ya los conozco también. Vamos a grabar, pues, ya vengo bien sentencia, hay que grabar bastante. Ok, bueno, le vamos a pasar. Vamos a pasar, compadre. Ya está el padre por acá. Sí, ahorita nos vamos, compadre. En esta buena iglesia, por aquí hemos casado, bautizado y bueno, quinceñeras y quinceñeros, Santa Bárbara, de Ocampo, Tamaulipas. Y bueno, vamos a pasarle, ya está el padre por acá. Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. No, 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 no. ¿Padrino? ¿El padre no es? Padrino. ¿Cómo se llama el ejercicio? El ejercicio de la gente. El ejercicio de la gente. Bien, pero unas palabras que le quiere decir a Juanito. Muchas sociedades que continúen viviendo, practicando valores con toda la vida. Está bien. ¿Y la madre no es? Sí. ¿Qué? Pues bien, ustedes nos llevaron a la fila, ¿no? ¿Sí? Ya fue hace catorce años, bueno, como trece años, catorce años, ¿verdad? Sí, ya. Pues, ¿síres ya que unas palabras para el I-How? No, pues que ya creció mucho. ¿Qué? ¿Qué? Sí, me creció mucho de este. No, que disfruto de su clienta, que es súper duro, que le hicimos ganas de su clienta y lo queremos mucho y hasta regresamos para él en cualquier momento que él me repite de nosotros en Juanito Ruiz. Sí, claro que sí. ¿Cómo se ha puesto, muchachos? Bien. Bien, está muy bien. Está brillito, compadre. Está bien, está bien. Aquí están los padres. Es lo bonito ver esa etapa ahí. Primero, que viene siendo el bautizo y después ya lo que viene siendo es por su clienta. Ah, su abuelito. Su abuelito. ¿Cómo está, don? ¿Tiene el muchacho ya con el tío? Sí. No, sí. Ah, ok, ok. Bueno, pues ¿cómo se ha puesto? Mi Arturo. Ah, don Arturo, mire, pues aquí estamos con los Arturo, ya bien, pues. Qué bueno, qué bueno que estés por aquí. Y bueno, pues ahora sí que es por parte de quién de tu... De mi mamá. De tu mamá. De tu mamá. De tu bebé, ¿no? Aquí estamos. Aquí están los abuelitos. ¿Los abuelitos de tu papá? ¿Eh? No, no, no están los abuelitos de tu papá. No, sí. Le van a caer. Hay a caer. Hay a caer. Pues bueno, tienen los dos abuelitos de lo bonito. Y su papá, bueno, usted que está ya en Madrid, Missouri. Y su mamá, que bueno, estaba acompañada. Y su hermano, que bueno, 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 y hoy va a decir que la hermanita no es. Que se lo recogió. ¿Ahora no, compa, no tienen hermanos? ¿No tienen hermanos? ¿Sí? No van a sufrir eso de los que se llama celos. No, no tienen celos. ¿No? La urna. ¿Qué es algo bendito? No recuerdo nuestro bautismo de la entrada triunfal de Cristo a la fe, luz, a la fe. La fe aquí. ¿Qué es algo bendito? ¿Qué es algo bendito? ¿Qué es algo eben? ¿Qué es algo? ¡Gracias! Música Bienvenidos a un momento del Padre, del Espíritu Santo, Dios que es amable, estoy con todos ustedes. Estamos elevando esta misa, de agradecimiento, por el don de la vida, que es el Dios que nos ha dedicado a un ángel, va en ánimas, en ánimas, en ánimas, en ánimas, en ánimas, en ánimas. Amén. 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 es decir sencillamente es que practiquemos la oración porque es una oración necesaria es decir necesitamos de la fe para orar necesitamos de la oración para tener respetar la fe es decir las cosas como que van de la mano yo no puedo decir que tengo fe en Dios si no practico la oración yo no puedo decir que practico la oración si no te lo pego entonces las cosas son igual le pedimos a Dios para que tu sientas y eso es muy bonito porque es como estar ahí interesado interesado en el entrenamiento mucho porque hemos buscado una manera de integrar a los homens a la comunidad de que hemos avisado hay un poco de homens con usados y tú me has mencionado hace un momento que tú pertenecieras a tu cuerpo aunque tú estás como en pausa estás como que estás dispuesto ¿no? y eso es muy bonito y que le ayudes a tu papá también a que no te duermas en ese sentido que no te duermas en ese sentido uno se duerme y ya está ahogado y no le importa lo que pase ¿no? hasta que uno lo despierta y después uno ya se levanta ya abre los ojos pues también los papás en la humanidad y en la gloria de Raúl están moviendo a uno con el proyecto y al mismo tiempo con la ayuda yo sé que hay papás que dicen a sus chicos que vamos a ir a misa que vamos a ir a rezar vamos a cruzar y empezar a rezar y eso es bonito porque es como tener despierta la fe hoy me ayuda a esta misa a tus quince años para sacudirte y decirte el pico frío señor el pico con mi vida y es como mantener despierta en la fe la esperanza y en las dos felicidades que estés disfrutando este día que no solamente no es exclusivo de las damilas de las jóvenes sino ahora también porque todos somos hijos de Dios y pues tenemos la fecha para crecerte sea de manera esencial de quince años o simplemente de manera humana de gracias señor por la vida gracias por tu beneficios, etc. etc. Continuamos con el hermanato de Dios y que siempre te mantengas libre en su amor, en su ternura y que siempre confíes en tu vida a Dios gracias por ver cuál es el honor lo que puedes hacer Amén. 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 con nosotros del mismo modo o el cádiz cuando te vas a recuerdo tome y ve para o dos dedos porque este es el cádiz de la misericordia sangre de la alianza no hay mal que será derramada a ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía de mí este es el sacramento de nuestra fe este es el sacramento de nuestra fe este es el sacramento de nuestra fe de nuestra fe le damos gracias por que nos haces dignos de servir de tu presencia pedimos pedimos que el Espíritu Santo en la unidad cuando nos participamos del cuerpo y santo con el Señor con el Padre con el Padre con el Padre con el Padre Francisco con el Padre de nuestra fe con el Padre y todos los pastores que vean que no puede cultivar la sucesión con la caridad acuerdate también de nuestros hermanos que salven en la esperanza de la destrucción de todos los que han vuelto a misericordia que nos acompañe en la ayuda de nuestro rostro de misericordia de todos nosotros bendice y cuide proteger y en la actitud de la vida y en la actitud de la vida, sabuna, sea como probable en la paz y así por María, la Virgen Padre, la Virgen de los Apóstoles, cuando vivieron lo que está a través de los tiempos bendecimos con tu Hijo Jesucristo, compartiendo la vida en el aire, dando tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a Dios Padre, un impotente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos pues como hijos de Dios por el don del bautismo que hemos recibido decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre Nuestro, estamos en el cielo santificado a la Sierta del Norte venga a nosotros un reino a cacer, a voluntad y a conciencia estamos hoy en nuestro rato y a la vida perdóname a nuestras fechas a bien nosotros perdóname a nosotros que nos ven a lo que les caiga la dimensión y la luz de la vida y a la vida a un cero 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 que nos ven a la vida de Jesús Dios es el reino tuyo, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que digas de los amigos, la paz, donde poco en paz os doy, condenas en cuenta de nuestros pecados, ir a la fe y regresar. Conforta en tu palabra, conceder a la paz y la vida. Tú debes y reinas con los siglos de los siglos. Padre Señor, que se con todos ustedes. Y con los siglos. Con respeto, nos damos un saludo. Padre Señor, que se con los siglos de los siglos, ir a la fe y regresar. Padre Señor, que se con los siglos de los siglos, ir a la fe y regresar. Amén. 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 Hijo y el Espíritu Santo, donde sientan son ustedes de su compito. Amén. Saúl, a seguir segurando esta fiesta, producimos de paz. Señor, gracias. Amén. 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 ¿Pues quién llegó aquí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Es mi tío, por parte de mi amigo. Que le hagan unas palabras para el sobrino. Ah, pues que se la siga pasando muy bien. Y pues aquí lo vamos a acompañar hasta el final. Y echarle ganas. Eso, y la tía. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo siga bendiciendo con muchos sueños de vida. Que cumpla sus anhelos de su corazón. Es todo, es todo. ¿Y de dónde viene usted? ¿Sólo de aquí? ¿De Ciudad Victoria? ¿De Ciudad Victoria? Un día después. Bueno, pues aquí estábamos ahora sí que con los tíos. ¿Por parte de la mamá? Sí, de mamá y de abuelita. De abuelita. Ah, bueno. Ah, bueno. Aquí estábamos. Pues a divertirse mucho. Porque viene la fiesta. Y allá viene la cabalgata. Miren todos los anhelos de caballo. Mirenlo. Es buenas de caballo. Adiós, compadre, está bien. Ya andamos, acá andamos. Ahí viene. Aquí viene la cabalgata. Ahí va la cabalgata. Da una vuelta y ahorita se viene a acompañar. Ah, hasta un poni va ahí, miren. Ahí van los mauros y sus cuatro ases. Yo pensé que era para, para. No, se trajeron todo el grupo para que vean. Desde ahorita va a haber mucha música, mucha fiesta. Miren nomás. Y aquí de modelo está este gran árbol. Se llama Ceiba. Al parecer, ¿cuántos años tendrá Ceiba? Van damas de a caballo, jovencitos, miren. A ver quién es el afortunado. Porque se van a sacar una montura. Por ahí la montura. Sí. Ahorita van a dar vuelta por acá. Y la montura, a ver quién se la saca, miren. Y aquí está el abuelito, el abuelito de Saúl. ¿Cómo ve? Es mi papá. Es su papá, miren. Arturo Velázquez Núñez. Es todo, miren. José Ramiro Velázquez Rodríguez. Oiga, para que me ayude, para que le diga unas palabras al nieto, ¿sí es nieto? Saúl. Para que le diga, para que nos diga aquí por las cámaras. Ay, yo le digo. Para que le dedique unas palabras al nieto, a Saúl. No. ¿Lo quiere mucho? Sí, pero no más. Es todo, qué bueno con esto, con que lo quiere mucho. Qué mal fue, el abuelito aquí de él y sus tíos. Y pues bueno, ahorita vamos a seguir aquí la fiesta. ¿A quién mandamos saludos allá por Estados Unidos? ¿A todos? Arturín, Arturín, es su hijo. No, puta madre. ¿Dónde andan por allá? ¿Cuántos tiene que no vea Arturín? No, hombre. ¿Cuántos años tiene que no vea Arturín? Con unos 14. Mira lo que estamos platicando hace rato, de cuántos tiempos están por allá. No, pues le mandamos saludos a Arturín. Y pues aquí está su abuelito con su hermano. ¿Y toma Arturín? ¿No lo toma? Pues ¿qué sabe? ¿Quién sabe? Bueno, pues vamos a tomar por él si no vino. No, él es mi papá. Qué bueno, qué bueno. Pues bueno, a disfrutar aquí, a disfrutar la familia. Y mire, les hagas victorias, se dejaron venir. Ahora sí que para disfrutar acá con Saúl, que está por acá, a ver si me compadre. 15 años ya, 15 añotes. ¿Y usted qué es su hija prima? ¿Quién ya? ¿De dónde viene? De aquí de Ocampo. De Ocampo, Tamaulipas, mire, pues todos vienen por acá. Ya viene la cabalgata. ¿Sí vas a montar, Saúl? ¿Saúl, vas a montar a caballo? De todo, de todo. Pues bueno. Es la vacación de esto, porque tú ves que yo me voy a... Si te puedes jugar al campeón de fotos, yo me voy a ir a la de café. ¿Y tú vas a aprovechar? ¿Qué es el rayo? ¿El tuyo? Bueno, pues estamos aquí. Mire, aquí hay bailadoras, ¿eh? Aquí hay bailadoras. ¿Y mi compadre es soltero, Casago? ¿Soltero? Bueno, para que vean el hermano. Yo mañana te he dejado, pero soy soltero. Si quieren ser la primera dama el día de hoy aquí, Caso, ¿soltero, mi compadre? No, ya te he dejado, pero hoy. Hoy, hoy, hoy. Hoy le encuentro. Mándese, hoy le encuentro. No sabemos de que le encuentro hoy. Porque sigue la moda, compadre. Al cabo, a los Hernández no les gustan las fiestas. Casi no, casi no. ¿Qué te dicen a los agrada? Yo dije, ¿qué vine diciendo, Julio? Prometo ya no tomar en las fiestas, pero nada más de acordarme cómo son los primos Hernández. Oigan, no, hombre, no creo que hay que tomar. Pero mire, como les decía, va empezando la cabalgada. Y ahí traen un cordillo que me imagino que es el que va a montar aquí. Ahora sí que, Saúl, me decían por ahí, ¿quién es el que de parte de ustedes regalan la montura? Sí, de parte de nosotros. Dile, mire, ¿qué tal? Eso no se ven todas las cabalgatas, para que no sean codos y aprendan. La vez pasada dieron botas de piel, ahora van a una montura. Y ahí viene, mire. Y no se trajeron el para para, se trajeron todo. Ah, mire, ahí está el tránsito, hermano, de aquí le está mandando felicidades a Saúl. Se trajeron todo el grupo completo, oigan. Y no más, ¿sabes qué bonito? Conductores designados. Juro, Mauro y sus cuatro haces, oigan, miren. Ya ven los hermanos de a caballo, mire. Ya llegaron, se trajeron todo el grupo, yo pensé que era para para, compadre, no. Se vino todo el grupo completo, mire, que ole que no. Acá estamos, sí. De una vez nos vamos a... Mira, mira, Julio, Julio. Aquí las fotos, pero no llegue bien. Ahorita van a escuchar ahí por el radio. Mira, ahí se va a subir, ahí se va a subir, compadre. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!